Este título es un poco llamativo, pero me dijo Pascual que teníamos que poner algo llamativo. Y vamos a ir viendo de qué íbamos a hablar, de Macedonia, de café. Dice, bueno, ¿hay que tomar postre todos los días? Esto que dicen los nutricionistas. No, el postre tómatelo entre horas. No, toma no sé qué. Si os pongo esto, ¿hay que tomar una tarta de chocolate todos los días? A lo mejor me decís que no. Bueno, y voy a hacer un símil. ¿Hay que ajustar el tratamiento del diabético a la alta? Pues para ponerle una tarta de chocolate todos los días a lo mejor no. Pero a lo mejor si tomamos Macedonia o un café, yo el café no me lo salto. Bueno, vamos a ir viendo qué es cada cosa. Realmente yo tengo que ajustar el tratamiento. Solo me falta a mí, al urgenciólogo, ajustar el tratamiento. Y ajustar el antihipertensivo. ¿Te lo que ha gustado el tratamiento del diabético? Este es un estudio que han hecho de equipo del clínico en su UC. Tenían 750 pacientes en la UC, un 25% diabético, 7% no as hiperlucemias. Y ven qué hacemos con ellos, con el tratamiento antidiabético a la alta. Y parece que los pacientes que se les ajusta el tratamiento, que se van con un tratamiento congruente a la alta, con un tratamiento congruente que ellos entienden que es congruente, reduce, se podría asociar a unos mejores resultados a 90 días. En cuestión de reconsulta y de evento adverso. Ya no puedo lavarme las manos y que lo haga otro, ¿no? Bueno, y esto es lo que quiero convenceros. No es tan difícil. Vamos a dar unas notas muy sencillas para que podamos manejarnos. Porque en la urgencia es el tiempo de cambiar. Y yo esto lo dibujo como un triángulo, en tres objetivos que debemos tener. Uno que yo llamo el instantáneo, que es, hombre, si viene por un efecto adverso de ese antidiabético, está feo que se vaya con ese antidiabético. Corriréis, no, hombre, eso no lo vamos a hacer, pues lo hacemos. Como solo tengo 10 minutos, no lo voy a poner, pero hay otro estudio clínico, que viene por hipoglucemia con un antidiabético, y se van con el mismo antidiabético, control por médico de cabecera. Cuidado con esa frase. Cuando hay contraindicación, les podemos diagnosticar de insuficiencia renal y a lo mejor ya no pueden tomar ese antidiabético. Así que los tengo que mejorar. O sea, los tengo que manejar, perdón. El objetivo de toda la vida que decíamos, el objetivo que yo llamo metabólico, ¿no? Si tiene una glicada alta, pues a lo mejor tengo que hacer algo, ¿no? Esto es una excusa muy buena, ¿no? Es que yo como no puedo pedir de glicada, pues no le voy a cambiar el tratamiento. Ahora tenemos la mayoría analíticas del médico de cabecera con la glicada hace un mes de 10. Y me quedo tan ancho. ¡Hala! Que lo haga él, que ya sé que no lo está haciendo, pero... ¡Que lo haga! Y de esto es lo que vamos a hablar. Del objetivo cardiovascular, que esto es muy fácil para nosotros. Tenemos ahora unos nuevos fármacos, nuevos, desde hace años ya, pero para nosotros a lo mejor quizá todavía son nuevos, que resulta que tienen ventajas cardiovasculares. Y de eso sí que sabemos. Hay otro objetivo, que algún día el triángulo lo voy a convertir en cuadrado, porque también podemos mejorar la protección renal. No vamos a hablar de eso hoy. Bueno, entonces vuelvo a mi Macedonia. ¿Qué le he hecho yo a mi Macedonia? ¿Y quién va a ser el café? ¿Vale? Porque en la Macedonia habrá cosas que sean mejor que otras. Bueno. Vamos a pensar que el café es la meformina. Yo la meformina no me la salto. ¿Vale? Luego vamos a hablar de unos antidiabéticos, los SGLT2, que son esos que os estamos contando, que son los glucosúricos, que lo que hacen es bloquear la reabsorción en el túbulo de glucosa, con lo cual la glucosa que se había filtrado en el glomérulo se va a orinar. Se va a orinar arrastrando agua. Por eso en pacientes mayores tienen mayor riesgo de deshidratación. ¿Vale? Para mí estos fármacos van a ser la sandía, el melón y la piña. El que le eche a su Macedonia eso. Y los GLP1. Los GLP1 son esos subcutáneos que el paciente te dice que no, son los para el azúcar. Eso me lo han mandado para adelgazar. Bueno, pues eso, porque es que adelgazan de verdad. Y son la manzana y la naranja. Voy a intentar convenceros. Y vamos viendo qué frutas vamos poniendo. Os he dicho que el café no me lo salto. Si un paciente diabético tipo 2 no lleva meformina, hay que preguntarse por qué. Habitualmente, si tú no te tomas un café, dices, no, que me sienta mal. Prefiero una infusión. Bueno. Vale. Hay que preguntárselo, ¿vale? Porque excepto que tú tengas una insuficiencia renal grave o una insuficiencia hepática o estés en una de estas situaciones de hiposemia aguda, está indicado. ¿Vale? Bueno, entonces el café de momento lo mantenemos. Siempre y cuando lo toleremos. Pasamos a la sandía, el melón y la piña. Mis fármacos glucosúricos. La sandía va a ser la empaglifocina. Estos terminan todos en glifocina. Este fue el primer fármacos que empezó a sacar resultados. El estudio en Parej. La empaglifocina estaba hecha en diabéticos con enfermedad cardiovascular. Esto es importante porque es prevención ya secundaria. El primary outcome era reducción de muerte cardiovascular, infarto e ictus. Y dice, ojo, no tengo muchos fármacos que hagan esto. Pero es que, fijaros, un 38% de muerte cardiovascular, un 32% de mortalidad por cualquier causa y una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los cardiólogos se han vuelto locos. Los cardiólogos ya están dando estos fármacos en pacientes que no son diabéticos. En septiembre, en el Congreso de la Sociedad de Cardiología Europea, ya se presentaron datos con la dapa glifocina en pacientes que no son diabéticos. La canaglifocina, el estudio CANVAS, pues este ya tenía pacientes con enfermedad cardiovascular y con factores de alerio cardiovascular. Mezclaba esos dos pacientes, esos dos tipos de pacientes. También tenemos lo mismo. Aquí, a lo mejor habéis oído de estos estudios porque tenía un riesgo de amputaciones. Pues sí, no se pueden dar en pacientes con arteriopatía periférica. Ahora, decir con respecto a los otros glucosúricos que estos recogieron este efecto adverso y los otros estudios no está recogido. O sea, decir que uno ha provocado amputaciones y otro no, no lo podemos decir. Y el último de los glucosúricos, mi piña, la dapa glifocina, que es el que tiene el estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes, con muy buenos resultados. También reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la muerte cardiovascular. Si os habéis dado cuenta, el primer estudio era en prevención secundaria y los otros mezclaban pacientes con prevención primaria y con prevención secundaria. Por eso, a lo mejor, los datos son un poquito menores que los dos últimos fármacos. ¿Qué se intenta concluir en este metaanálisis? Que tanto para protección renal como hospitalización por insuficiencia cardíaca lo tendría que dar en las dos situaciones. Y para prevenir eventos cardiovasculares, por lo menos en prevención secundaria. No se nos puede venir un paciente con antecedente de cardiopatía isquémica con insuficiencia cardíaca de alta desurgencias sin ver que tenga estos fármacos, que tienen beneficio para él. Y ya pasamos a la manzana y a la naranja. La manzana va a ser la liraglutida. Esta tiene un estudio en pacientes en prevención primaria y en prevención secundaria. Tenemos los mismos endpoints primarios y secundarios y también demuestran beneficio con respecto a placebo. Neutropa hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto es importante porque sí que hay otros fármacos que van mal para la insuficiencia cardíaca. Algunos de PP4. Y la semaglutida, que es otro GLP-1, también subcutáneo, que de momento lo tenemos subcutáneo, pero ya está inventado el oral. O sea que nos lo sacarán cuando les venga bien, supongo. Y que también tiene datos de reducción del primary outcome, sobre todo a costa de ictus. Un 39% en ictus. Neutromortalidad cardiovascular y insuficiencia cardíaca. Entonces, concluyendo que ya estoy en el 33 segundos, 32, 31. Fenomenal. ¿Café? Pues excepto que vayas fatal con el estómago. Café sí. ¿Vale? ¿Le echamos a mi macedonia sandía, melón y piña? Pues se lo echamos, sobre todo si tengo insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Estos son los que terminan en glifocina. Enpa, cana y dapa. Y los GLP-1, la manzana y la naranja, la liraglutida y la semaglutida, pues también las tengo que echar si lo que tengo es cardiopatía isquémica o ictus. Y no quería terminar sin dar importancia a este movimiento. Somos Urgencias, que se ha iniciado en Madrid y que va a luchar por los derechos de las urgencias que todos nos merecemos. Muchas gracias.